Entonces aquí seguimos en cara sucia A los terminados de las compras María Cristina me quieren gobernar Aquí está llanísimo Los perros que están caminar aquí Por los días de festivos de Semana Santa Se ha puesto asqueado este perro caminar Y el tráfico Asqueadísimo Todo el tiempo Para este tiempo se pone perro aquí Bueno casi siempre Pero para este tiempo se pone peor todavía Y es que está la sucia Es bien pequeño el espacio Es chiquito el espacio A los grandes animalones que paran Grandes animalones del desierto Es angostito Chiquito el espacio Todo está en un solo lugar Entonces la gente ya tumulta Se hace un solo nudo En un solo lado Aquí es perrísimo Aquí es perro Qué le dan 50 por el dólar 50 por el dólar ¿Todo todo todo tú hoy entonces? entonces pasamos como 4 horas aquí nosotros comprando todo lo que nos hace falta para hacerlo de la siguiente grabación que lo vamos a estar viendo ahí y vámonos porque ya no aguanto la calocha cebollines déjame ver aquí nos vamos a ir enfocando lo del camino porque vamos a ir pendiente porque aquí esta perro esta es mi casa camínenle, 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 camínenle le pusimos pausa el video porque no queremos ni enseñar como salir de la mazorca mostrarles como salir en zig zag de todo el gentillo entonces ya compramos todo 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 pero de verdad todo ahorita las compras, todas las bolsas que llevan y estamos esperando un poco pelado se compraron otras cosas que no son para eso nada que ver con eso y eso no tiene nada que ver, solamente que la tienda como una camisa de esta no hay ambos, el chuche ni este y aquí estamos esperando barril cuajo no hay ambos, yo estoy buscando otras cosas a cada vez no, pero ya andaba viniendo también yo vi una que tenía como 5 boladitos nomás, pero que hacía conmigo que la pague conmigo y termos a ver que ustedes nada o nada no, pasa ella está ahí con un dolor de cabeza a pensar que tiene que ir a otro lado si, 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 si pero le dijimos con el chuche que el otro conmigo no podían ser todos los autores que no podían ser todos los autores esto está enfermo que pasa que pasa un coctel un coctel un coctel porque estamos enfrente de pizza se llama Liru Liru no sé qué Liru Sisu ¿Cuánto valen? hay de 5 y de 3 hay de 8 si va está bien ¿cuándo me matalo? 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 ¿Listo? 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 Bueno, aquí tampoco se va a ir con agonías una Aquí tenemos a... Coctelería, ¿qué es? ¿Cómo dicen? Coctelería La Bendición Cevichería y Coctelería La Bendición Lo pueden encontrar en las calles de Carasucia Aquí debería estar otra hielera chiquita La park llena de chelas ¿A 2 dólares la chela? Porque es 8 Allá va uno a estrenar una moto A ver quién va a hacer el que Ah, tal que no le cabe la sonrisa Una cuchara llevan Ah, dos llevan ¿Listo? 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 ¿No? Nos estábamos esperando aquí nosotros ¿Por qué nos vamos a ir con el mandado? ¿Ah? Están los originales de Chapin Día de Chapin ¿De Chapin? ¡Arrales, Arrales! pero te está llamando, estamos enfrente de la picha si, pero ya corto para usted traje la cerveza gallo aquí no hay cerveza gallo ahí se la pegara si hombre déjalo bueno, quédese del vacío ah si en la pizza en la pizza es que, ¿para qué les promete la pizza? guay vale, vale una pata de pulpo le hubieras echado no quiero esperar va a querer no, no, ahí está bueno gracias bueno don así estuvo el buen rato ¿todavía está la propuesta? 10 pesos al viaje ¿qué es el viejo? ¿eh? ¿que la aprovecha el viaje? sí ¿usted no va a estar diciendo el lleno que vaya? no ¿que no vaya a ir? ¿que no vaya a ir? yo quiero ir la muchacha está loca dentro del super silvia una mujer le quedaba viendo a Natalia es verdad es verdad es una mujer que estaba loca jajajaja para Natalia ¿vamos a comer pizza? ¿como que no? ¿como que no? ¿como una o cuánto? no, una o tres ¿como una o tres? ¿cuánto te compras? tres ¿como dos? no hombre, tres ¿tres? ¿porque yo no se ha pegado un montón? no, no, yo no me he harto bastante pero pero ver con suyo que tenemos con la naranja ¡quítate, quítate! ¿yo no puedo decir que me voy a dar nada? ¿dónde el teléfono? voy a probar el coctel ¿no hombre, no más y así lo compro? no, no le voy a comprar no me voy a ir dos pizza con el no me voy a tomar bueno, yo le voy a comprar yo por qué me voy a comer a tú compre tres ¿quién compra lo que pasa? 3 pedacitas con uno que sea ya ve cómo comen la mente mía empiezan con casacas que esto, que lo otro a pues tres oye, Natalia está en el rey Natalia se le da mucho más a Natalia se le da mucho peor el coctel no está pues mi invitada y te la comemos yo no quiero a la par de estado un pollo a las cabales a los precios no están los precios había cinco pesos 5 bolas de peperón y o jamón pero no le gusta mucho la soda y bastante antes dijo Pipi No, con una sola Allá mira, hay coteritas ¡Hielo! Si es mi mitad ¿Cómo eso? Y hay cebollas Hielo, ya ven las coteritas ¿Las conejitas? Las coteritas espalizadas Mira, mira, solo para que mira No, pero no, déjame que haya una Todas las camarones las va a comer Mira, si solo se voy a ver Déjame que haya algunos Saludos al señor Chapin Es de Chapinlandia, el vendedor de cocteles ¿De Chapin? Es de Chapin Es de Guatemala Es de Guatemala esta ¿Para ganar que haré el pisador? Ya no me gustan los cocteles Ay, para que una picureta Está buena la cebolla Están algo salado Hay camarones de... Uh, viste que solo uno me agarró Viste el pelo que salió Guácala Guácala Y pelo de veras era... Golochos Con mojitos Ay, no había sobaco Hasta algo salado se siente Ay, guácala Pero que... Pero que... Quieres pues... Es la única cola que voy a dar No, miren... Ay... Le sobró... Le sobró... Le sobró el telviete que le di de hoy Si... Es por eso... Ajá, porque... Yo le di una de 10 Creo que vale 5 y 5 Entonces es de ahí... Para que compre 2 litros de soda Digo yo Pues si o... Pues si... Decía yo... Ay, joder... Puta... No, verdad... Ah, o hay de las pequeñas pues... Pues ahí compramos... Ah, pues... Ah, pues... En lata compra, miren... Si, si, si... Si grande... Vamos... Si, la... La de lata, ¿verdad? A huevo... Si... Se da la verdad... Estaba mandando, ¿verdad? Estaba hablando mal de mi espalda... Y los camarones escondidos... Aquí se lo anda... No va a comprar... Los camarones es aún malo... Tengo que pasar a... El Ceibillo... Yo también... Todo lo que van a pasar por ahí... Vamos a pasar... Vamos a pasar... Vamos a pasar al Ceibillo... A comprar un par de cosillas todavía... Es para lo que falta... No le vamos a decir ni media palabra... Lo que vamos a hacer... Y si usted se lo sabe... Charros churros... ¿Va? No sabemos... Pero nosotros nos hizo falta de todo... Un ingrediente va... a los cabales supuestamente supuestamente a ver si hay y a quien le está cuadriando los locotes, los suyos son suyos los locotes mi hijo son hombre yo voy a agarrarme todos agarran mi hijo son yo voy a agarrar uno ay hijita hay una de esas que la tiene la tina niña puede manejar yo una de esas quisiera pero que esas que paran allá venganla por favor soy mitad hombre mitad animal el señor de la noche esa sí es el huevo esa nave topara ya verdad la nave ya se toparan no pagan no pagan no que que toparan el pezero ah no paran ah no no topan dámole pues chungenga pica rico ah 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 vamos riendo hoy nos vinimos a traer a por lo menos medio cara sucia no jajaj jajaj paramos vamos a jugar de florentisote aquí florentisote ni a ni a ni a ni a ni a usted imagínate que vaciega jajaj jajaj muestra maria chile tomate chile chile cebolla dijo jajajaj la tienda anda con los días difíciles ahora quizás a las cabales a lo tienen en el solado a las esponjosas niña se le va a meter mucho se va a joder el gallo a las cabales vamos a montar un solo bombasas que no nos paga nada aquí no está matando nada adentro que usted peque una oveja una oveja una oveja lo que se puede hacer es cancelar ve a cancelar de aquí ve ah si no hay así de que no hay las llaves ¿dónde diablo la voy a meter? adentro adentro de veras que no habíamos dicho nada de 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 como pueden ver ay no oyen le había dicho que le la van a la silla también si la cagamos por eso hay una chela y con una chela y una galilla blanca como el arco no habíamos dicho que al patrón le regalé un carro yo va a las cabales Beto júrense que necesito decirle algo a las cabales miren dejamos de salir en aquel vegetario rojo si es rojo siempre pero va una malla manita de gato le dimos nomás y ya estuvo lo dijo lo dijo Beto le estoy contando a los queridos suscriptores de que le regalé un carrillo a las cabales porque no habíamos dicho nada de eso no 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 entonces le estoy contando de que con gran esfuerzo sacrificio puro sudor de mi frente de la de abajo de la de abajo este le regalé un carro a Beto ¿eh? Guaye 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 y ahí si mira guaye ve ahora está noina este jajaja guaye guaye va no más que este chuquito los cabales eso si porque mira estas hojas tiene 5 metros de alto pero yo no sé tengan tengan mejor para que se vaya calentando adentro si no tengo caballi me voy a ir yo espere que no voy a ir sacudiste bien las patas sentate arriba y aquí vamos a seguir el video adentro en que minuto vas? 21 creo que es mi ah si? sigamos y seguimos? sigamos un poquito más le vamos a dar yo no vi si había algo adelante o atrás no no creo que no hay ay porque dio cuarte me pone mal todo como? como? decí que te vas a cuidar adentro decí que te vas a cuidar ay dios mamá natalia tengamelo natalia tengamelo ahora voy a ponerle el cinturon porque pilla el volado ya veo que este tiene ahí para ver para atrás lo vas a llevar ahí? no te lo llevan ahí? llévatelo ahí vos vaya entonces aquí vamos saliendo de cara sucia linoise yo contando que ahorita hay esta perro caminar ahí caminar y el tráfico imagínate hoy imagínate que no es fin de semana no pero es que ahorita vos te alcanzas a imaginar el sábado o domingo como se va a poner? si hijo si no pero también me imagino que anda así de gente porque como bastantes negocios o clínicas o algo así cierran por estos días de semana santa pues si pero se va a poner lleno porque toda la gente que vende comida vende ondas siempre va a estar vendiendo y como la gente que no trabaja va a venir a comprar sus cosillas y va va a estar perro y peligroso porque ahí cuando vende ondas ponen una daga en las costillas por eso le dije a ellos que anduvieran con cuidadillo porque o ya está calmado el tiempo no es que mira ve calmado con la onda esta de las de las pandillas si ya está calmado pero los mañosos no eso siempre está eso siempre está hay entre medio de la gente y eso lo que pasa es que hay dos clases de mañosos uno que te llega a poner una navajilla en las costillas y te dice no te muevas porque aquí vas a pelar gallo esa es una y otro que te roba que ni siquiera a ti habla ni sentís que te ha tocado ajá cuando te venís a molsear no yo mira si tuviera algo que me robaran yo mejor decía así para que no me asusten pues no no está de mangas de salir huyendo y para donde ve va yo que el que me pusiera el cuchillo y me dijera vaya no te muevas no te muevas yo salí huyendo y como lo que pasa es que si te no pero lo que pasa es que no lo muevas te la ponen como presionado o sea haciéndote fuerza y como sabes que si el medio te muevas el trabón y para donde pero viejo mira uno uno tiene que para que no se mueve no se mueve no se mueve en un medio descuidito se le aparta la mano y tu pa que es más derecho que nada de correr no se puede entiendo no lo que pasa es que dicen que lo muevas y te dicen dicen que te ponen la onda y te dicen pasao pasao para allá y van caminando y con la onda para aquí ve y para donde pues no hay tarde y le digo ayúdenme y el ratito y ahí que callate callate y para donde mamá No hombre no es hombre Ahí iba a decir No hombre jodamos a otro Ahí si era Alexis A mi en la vida una vez me han asaltado Me han puesto una pistola en el pecho Eso si una vez pero Pero si ha sentido A mi no me han asaltado Una vez Los muchachitos estos locos que andaban fregando para arriba y para abajo Pero gracias a ellos ya están las Bartonellas Dios recomiendo Me rentearon A mi me dijeron hey sacate algo Para Para una soda Pero cuando te decían Sacate algo Te lo decían por no decirte Callándose con la plata Habia que Sacate 5 pesos para la soda Y para donde Habia que darnos Porque allí te dicen 5 pesos Que eso quieren Cuando eso andaban jodiendo Y este Pero ya imagínate que caete con toda la plata Ahí es todo Y 5 pesos pues vergón O sea que no vergón Pero te dan a elegir Y si vos le decís Y si vos le decías Pues no ahí te bajaban todo El teléfono y todo Y si uno no anda Y como le va a dar Y para donde pues Pero mira si vos no andas Y andas tu teléfono El teléfono te llevan El teléfono El teléfono El teléfono No te digo Gracias a Dios Y a nuestro Lord Dijo Wichito Uy creo que hay retenes No Porque por ahí vamos a pared Allí es pues Que no más adelante Bajo el palón Que está allá Tiene el palón Allí es pues Y vamos a hacer otro ¿O qué? Bueno entonces vamos a seguir En el siguiente video Damos y caballeros Salud Salud Bendiciones